Yo no puedo olvidarla, no sé qué es lo que pasó Su cariño me hace falta, y en serio la quiero yo Amigo, escucha un consejo, tú no la puedes perder Ella ha sido una dama, y también tu mujer Llevemos serenata, amigo, juntos a su alcoba Yo tocando la guitarra, y tú cantando trova Debo conquistarla, amigo, para no perderla Llévale un ramo de rosas, y hazle un poema ¿Qué quieres que le escriba, amigo? Pues no soy poeta De eso tú no te preocupes, escribe cosas bellas Aconsejame, mi amigo, quiero impresionarle Escribe las cosas bonitas con mucho detalle Y lo más importante Que tú la debes amar Y lo más importante Que yo la debo amar Bruno, amigo, ¿de verdad crees que funcione? ¿Crees que pueda volver a conquistarla? Y aquí, yo sé que sí Vas a volver Te lo aseguro Que si te quiere Regresará Debo serenata, amigo, juntos a su alcoba Yo tocando la guitarra, y tú cantando trova Debo conquistarla, amigo, para no perderla Llévale un ramo de rosas, y hazle un poema ¿Qué quieres que le escriba, amigo? Pues no soy poeta De eso tú no te preocupes, escribe cosas bellas Aconsejame, mi amigo, quiero impresionarle Escribe las cosas bonitas con mucho detalle Y lo más importante Que tú la debes amar Y lo más importante Que yo la debo amar Que yo la debo amar